Hay desigualdades en la esfera familiar. No sé si es una pregunta o una afirmación, más una afirmación. Alberto. Hola, buenos días. Bueno, ha sido complicado y además tenemos que hablar de dos escenarios totalmente diferentes. Lo vivido entre el mes de marzo y mayo del año pasado, en el que había un confinamiento, y el escenario actual en el que seguimos con restricciones. Claro, al hablar de esta situación siempre nos salta a la cabeza el mundo laboral y el mundo educativo, porque al fin y al cabo parece que uno se necesita al otro de cara a lo que es la conciliación. Cuando estuvimos confinados, el principal problema para poder conciliar el trabajo y poder conciliar el mundo educativo residía también en si los papás y las mamás podían teletrabajar o tenían que seguir trabajando de forma presencial y eso se sumaba a la ausencia de una figura esencial hoy en día, que es la de los abuelos, que claro, no podían entrar en juego. Entonces sí que ha sido muy dificultoso. Y en la situación actual, pues bueno, como bien decía la otra invitada, pues sí, por suerte las escuelas se han abierto, pero no olvidemos que claro, se han abierto en ciertas condiciones, con un horario reducido, intensivo de mañanas, y en el que han desaparecido también otras ofertas extracurriculares, como eran las actividades extraescolares y posibles campus que otros años han llevado a cabo. Entonces, pues sí que es cierto que poder conciliar esa vida laboral con la vida educativa de nuestros hijos, pues sí que estamos viviendo una etapa complicada. Pero bueno, siempre hay formas de conciliarse, de conciliar, y se trata de buscar soluciones. En mi caso, pues también he sido yo el que ha optado por reducir la carga laboral y poder pasar más tiempo en casa al cuidado de nuestra recién nacida. Pues no es algo frecuente, o tan frecuente, Alberto. Y creo que en ese estudio también habéis observado que al principio de esta pandemia la carga familiar recaía más sobre una persona que otra, pero a lo largo de todos estos meses habéis notado un cambio en ese reparto. Sí, nosotros encuestamos a 165 familias de la comunidad de Aragón, y casi el 61% de las mismas afirmaba que a medida que avanzaba la pandemia, las tareas del hogar y todo lo que es del día a día, se iba repartiendo. Incluso familias donde los hijos ya tenían cierta edad, también admitían que formaban parte ya del día a día en la elaboración de tareas y que de alguna manera, pues bueno, todos iban arrimando el hombro. Entonces, pues bueno, siempre hay que mirar que no todo es malo y siempre tenemos algunos aspectos positivos. Lo que sí también refleja este estudio, por último, Alberto, es ese estado en el que todos hemos estado en algún momento, pues o de incertidumbre, de ansiedad, de miedo, de no saber a qué nos enfrentamos. ¿Eso es común a todos? Sí. ¿O por sectores o por perfiles lo habéis detectado más en unos que en otros? Sí, ha habido cosas que afectaban a que hubiese un mayor estrés y una mayor ansiedad en las familias. El número de hijos, la edad de los mismos, era algo que realmente afectaba al estrés y a la ansiedad. También la carga de tareas escolares y quién se ocupaba de ellas, pues era otro de los aspectos que también afectaba, porque la gran mayoría de las familias admitían que estaban entre cuatro y seis horas dedicadas a la ayuda de tareas escolares. Pero también ha tenido como aspecto positivo que muchas de ellas admitían que antes de la pandemia, pues solo un 13% realizaban un seguimiento día a día de los estudios de sus hijos y tras la pandemia, pues ya había un 30% que admitían que estaban más involucrados en el día a día de la educación. Porque no les habrá que... Entonces también tenemos aspectos positivos. Y luego, por otro lado, pues bueno, el que en casa hubiese una persona que perteneciese a grupos de riesgo, bien por ser mayor o bien por dedicarse a labores esenciales, pues también creaba cierta incertidumbre, cierto medio de miedo y, bueno, pues aumentaba la ansiedad.